Cuando empezamos a elevar nuestros estándares a nivel físico, en muchas ocasiones lo primero que consideramos es ¿cómo potenciar un avance significativo en el gimnasio? ¿O cómo desafiar las limitaciones y lograr un crecimiento muscular notable? Este video está diseñado para todos aquellos que quieren conocer la respuesta. Es hora de dejar atrás las dudas y dar un paso hacia la transformación, ya sea que estés comenzando tu viaje de construcción muscular o buscas optimizar tu rutina actual. Revelaremos las estrategias clave para hacer crecer la masa muscular más rápido, te proporcionaremos herramientas prácticas de entrenamiento y conocerás el verdadero significado detrás de la búsqueda del crecimiento muscular. Prepárate para una dosis de conocimientos que te llevarán más cerca de tus objetivos. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Todos hemos estado ahí, frente al espejo, deseando ver esos músculos definidos que imaginamos alguna vez. Bueno, hoy no solo vamos a hablar sobre eso, sino que te voy a guiar paso a paso para que empieces a construir ese cuerpo fuerte y esculpido que te mereces. El deseo de aumentar la masa muscular rápidamente es un objetivo que resuena en muchos entusiastas del fitness y culturistas. Pero, ¿qué implica realmente este desafío y cuál es el significado detrás de la búsqueda de un crecimiento muscular acelerado? En esencia, el proceso de aumentar la masa muscular rápidamente implica la implementación de estrategias específicas diseñadas para maximizar el desarrollo muscular en un periodo de tiempo relativamente corto. Aquí desglosamos los elementos fundamentales que dan significado a este objetivo. 1. Entrenamiento eficiente. El estímulo adecuado es esencial para el crecimiento muscular. Incorpora ejercicios compuestos que trabajen varios grupos musculares a la vez, como sentadillas y press de banca. La intensidad en el ejercicio no se limita a levantar pesas más pesadas o correr más rápido. Implica la calidad y el esfuerzo total invertido en cada repetición, serie o intervalo. La intensidad no es solo física, sino también mental. Se trata de llevar tu cuerpo al límite de sus capacidades en cada sesión. Desafiándote a ti mismo de manera constante, requiere una concentración total en cada movimiento. No es simplemente la cantidad de peso levantado, sino cómo se levanta. La conexión mente-músculo es crucial para maximizar la activación muscular y lograr un estímulo efectivo. Aunque se busca la intensidad, también es vital escuchar a tu cuerpo. Empujarte al máximo no significa ignorar las señales de fatiga o posibles lesiones. La intensidad inteligente se equilibra con la autenticidad de las capacidades físicas del momento. El enfoque en los ejercicios es el arte de dirigir toda tu atención hacia la tarea en cuestión. No se trata solo de estar presente físicamente en el gimnasio. Debes tener una mentalidad que transforme cada repetición en un acto significativo. Manteniendo la misma calidad en cada repetición, demuestra una dirección constante, implica un control mental sobre la fatiga y las distracciones externas. La capacidad de mantener la tensión incluso cuando el cuerpo se enfrenta a desafíos es un indicador clave de un enfoque sólido. 2. Nutrición adecuada. La alimentación es un factor clave para el crecimiento muscular. Asegúrate de construir suficientes proteínas de acuerdo a tu peso con alimentos que son fuente de proteína como las carnes rojas, carbohidratos para proporcionar energía y grasas saludables para funciones hormonales. A su vez, manteniendo un ligero excedente calórico para favorecer el crecimiento sin acumular exceso de grasa. Prioriza alimentos ricos en nutrientes para garantizar que tu cuerpo reciba las vitaminas y minerales necesarios. Este excedente proporciona la energía necesaria para el rendimiento óptimo en el gimnasio y respalda el proceso de construcción muscular. En lo posible, asegúrate de incluir fuentes saludables de grasas como aguacates, aceite de oliva y frutos secos para mantener un equilibrio nutricional adecuado. De acuerdo a tus necesidades, puedes consumir proteínas en polvo, no sin antes contar con una previa revisión de un profesional en salud o en esta área. En situaciones en las que la ingesta de proteínas a través de alimentos enteros sea desafiante, los batidos de proteínas podrían ser útiles para cumplir con los requerimientos diarios. 3. Descanso y recuperación. El músculo crece durante el descanso, no durante el entrenamiento. Duerme lo suficiente para permitir la recuperación y la liberación de hormonas de crecimiento. Programa días de descanso en tu rutina para evitar el sobreentrenamiento. Un programa bien estructurado incluye periodos regulares de descanso para evitar este fenómeno. El descanso adecuado también controla los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Niveles elevados de cortisol pueden tener efectos catabólicos descomponiendo el tejido muscular. Ten en cuenta que el descanso no significa inactividad total. Incluso en días de descanso se puede practicar un descanso activo, como caminar o realizar estiramientos ligeros. Esto promoverá la circulación sanguínea y contribuirá con tu recuperación. Durante el ejercicio se generan micro lesiones en las fibras musculares y el descanso permite que estas micro lesiones se reparen y adapten, dando como resultado fibras musculares más fuertes y más grandes. 4. Hidratación adecuada. La hidratación es esencial para el rendimiento y la recuperación. Asegúrate de mantener un equilibrio hídrico adecuado, especialmente durante y después del ejercicio. Para apoyar las funciones celulares y el transporte de nutrientes durante el ejercicio, el cuerpo genera calor. La sudoración es la respuesta natural para disipar este calor y regular la temperatura corporal. Una hidratación adecuada garantiza que el cuerpo pueda mantener una termorregulación eficiente, lo que es crucial para el rendimiento óptimo. La deshidratación afecta negativamente el rendimiento al aumentar la percepción del esfuerzo y disminuir la capacidad de trabajo. Al mantener niveles óptimos de hidratación te ayudará a prevenir la fatiga prematura y a maximizar la intensidad del entrenamiento. El agua es esencial para transportar nutrientes como glucosa y electrolitos a las células musculares. Una hidratación adecuada te facilitará la absorción de estos nutrientes, que son cruciales para el rendimiento y la recuperación. Si bebes en pequeñas cantidades de forma regular, es más efectivo que consumir grandes cantidades en una sola vez. La sed es una señal de que el cuerpo necesita líquidos. Escuchar y responder a las señales de sed es fundamental para que mantengas una hidratación adecuada. En situaciones de entrenamiento intenso, la demanda de oxígeno y nutrientes aumenta. Una buena hidratación asegura que los sistemas circulatorios estén optimizados, facilitando la entrega eficiente de oxígeno y nutrientes a los músculos activos. La deshidratación puede contribuir a calambres musculares. Mantener una buena hidratación es una medida preventiva clave para reducir el riesgo de calambres, especialmente durante entrenamientos prolongados en climas cálidos. 5. Consistencia y paciencia. El crecimiento muscular es un proceso gradual que requiere tiempo y consistencia. Sé paciente. Con dedicación y esfuerzo constante verás avances significativos. Entender que el crecimiento muscular sostenible lleva tiempo es esencial para evitar atajos perjudiciales. Cada cuerpo es único y responde de manera diferente al entrenamiento y la nutrición. La paciencia radica en respetar el proceso individual, reconociendo que los cambios no ocurren de la noche a la mañana. En lugar de buscar soluciones rápidas, se fomenta el aprendizaje y la adaptación, ajustando estrategias en lugar de abandonar. Ahora, con estos conocimientos en tus manos y la inspiración encendida en tu mente, estás más que equipado para iniciar un enfoque holístico hacia tu bienestar. No solo se trata de lograr músculos más grandes, sino de llevar una vida más fuerte, más saludable y más plena con la mentalidad de que eres capaz. Recuerda que el crecimiento muscular es un proceso gradual. Ajusta tu enfoque según tus necesidades individuales y escucha tu cuerpo en el camino hacia un crecimiento muscular efectivo y sostenible. Aprovecha la oportunidad para invitarte a suscribirte a nuestro canal y compartir para así seguir sumando conocimientos hacia una vida saludable.